Muchísimas gracias por acudir a este acto de presentación de las décimas jornadas abiertas de lengua y cultura de Japón. Además, para todos es realmente un día especial, puesto que estamos acompañados por invitados muy distinguidos. ¿Qué es la Fundación Japón? Es una organización no lucrativa establecida por el gobierno japonés para dedicarse al intercambio cultural entre Japón y otros países del mundo. Como si dijéramos, podríamos decir una especie de versión japonesa del Instituto Cervantes. La Facultad de Filosofía y Letras se honra con la concesión a la Catedrática de Estudios Orientales, recientemente, de la Orden del Sol Naciente, que otorga el emperador de Japón. Una alta condecoración a quienes han alcanzado logros destacados en las relaciones internacionales y la promoción de la cultura japonesa. He llegado a una profunda convicción de que Japón y España son los mejores socios y amigos, por lo que deben colaborar más en este mundo tan globalizado y tan cambiante como el nuestro. Son dos países complementarios en cuanto a su idiosincrasia, la economía y la tecnología. Además, Japón puede ser la puerta de entrada a Asia para España. Y España en América Latina y Europa para Japón. Espero que, efectivamente, las condiciones con la ayuda imprescindible de la Fundación Japón y del gobierno japonés, ayudándonos con profesores y ayudándonos con apuestas de tipo cultural y de tipo educativo, si encontréis el entorno de calidad y adecuado para esas ansias, esas ganas de conocer la cultura y el idioma japonés, realmente se os dé con satisfacción y con la calidad que realmente a esta institución también corresponde. Soy fan del manga, del anime, de la cultura japonesa y demás, entonces, venir aquí que nos hable una figura tan importante como es el embajador de Japón aquí en España, de todo, de todas las relaciones que han tenido durante siglos ambos países, yo creo que nos ha convencido a todos para que viajemos, estudiemos también el idioma y nos adentremos un poquito más en su historia. Me ha gustado mucho la charla, me ha parecido muy interesante y me ha gustado la nueva beca que van a sacar para ir a estudiar a Japón y te dan también para poder trabajar. Me ha resultado muy interesante porque la verdad es que tengo muchas ganas de irme a Japón en el futuro en cuanto pueda, entonces, todos esos ánimos que me ha dado, yo creo que me van a servir de mucho, vamos a ver. Gracias. Gracias.